En este ambiente de incertidumbre, el riesgo es que en su afán de encontrar salidas rápidas, las sociedades opten por salidas falsas. Me refiero al riesgo de creer que la intolerancia, la demagogia o el populismo son verdaderas soluciones. Esto no es nuevo. Esto que refiero no es nuevo. Porque así no es el juego, ya no sea rejego, lo que quiero son borregos, eso es lo que alego. Lo mío es paternalismo, pero en ti es populismo, absolutismo. Mejor vámonos pa'lismo, para que me toquen el feo, porque estoy que ya ni veo, con tanto ajeteo, con tanto jaleo. Señor aquí me apeo, no pongas el grito, que tanto es tantito. Dices que hay mucho muertito, hay problemas, yo lo admito. Pero dilo bien bajito, no me cuelgues solito el San Benito. Vamos a seguir transformando a México con las nuevas instituciones de transparencia y combate a la corrupción. Frente al complejo entorno global, México seguirá distinguiéndose por su compromiso inquebrantable con la estabilidad macroeconómica y la disciplina en las finanzas públicas. Vamos a seguir moviendo a México, implementando las reformas transformadoras. Vamos a reprendarle al mundo, que somos un país responsable, en el que se puede confiar, creer y crecer. Ya con esta me despido, no me eches al olvido, ni la cola mueve el fido, no me dejes abatido, porque estoy muy conmovido. Mejor dime yo coincido, este informe yo concluyo, ya no me hagas más barullo, ya no hables de chanchullo. Y lo digo con orgullo, quedo de ti, muy tuyo. Mover a México, mover a México, contra López Obrador. Mover a México, mover a México, contra López Obrador. Me refiero al riesgo de creer que la intolerancia, la demagogia o el populismo son verdaderas soluciones. Eso no es nuevo. Gracias.